Deja de preocuparte y comienza a vivir. Deja de preocuparte y comienza a vivir la vida con gratitud por cada nuevo día que se te brinda. Tienes que dejar de preocuparte por el pasado, pues no puedes cambiarlo, pero puedes aprender de él y avanzar con sabiduría. Recuerda que la preocupación es como una sombra que oscurece tu camino hacia la felicidad. Tienes que soltarla y permite que la luz entre en tu vida. La preocupación no es más que una inversión de energía en eventos futuros que pueden o no ocurrir. Por eso tienes que enfocarte solo en el presente. Deja de perder el tiempo y la energía preocupándote por lo que otros piensen de ti. Lo importante es lo que tú pienses de ti mismo. Recuerda que la preocupación es como una mochila llena de rocas que cargas a cuestas. Tienes que soltarla y descubre cuán ligero se siente el camino. Deja de preocuparte por las pequeñas imperfecciones. Esas son las cicatrices de la vida que muestran tu valentía y resistencia. La preocupación es como una película de terror que reproduces en tu mente. Tienes que cambiar el canal. Y opta por una película de amor y esperanza. Preocuparte por el futuro es como pagar intereses en un préstamo que nunca solicitaste. Tienes que invertir en el presente. Que ese es su lugar. Deja de preocuparte por el tiempo que has perdido. Más por el contrario invierte tiempo en lo que te hace feliz. Y te hace crecer. La preocupación es como un sueño malo que no termina. Tienes que despertar y crear tus propios sueños de éxito y felicidad. Preocuparse es como una jaula que te atrapa. Abre la puerta y déjate libre. Para explorar el vasto mundo que te rodea. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Y enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. Esta es como una canción repetitiva en tu cabeza. Cambia la melodía y canta una canción de alegría y esperanza. Preocuparte es como mantener una cuenta corriente con problemas emocionales. Cierra esa cuenta y abre uno de bienestar y felicidad. Tienes que dejar de preocuparte por las tormentas que puedan venir. Aprende a bailar bajo la lluvia. Si encontrarás belleza incluso en los momentos más difíciles. La preocupación es como un escudo que te protege de la vida. Quítalo y descubre cuán fuerte eres cuando enfrentas los desafíos. Preocuparse es como un laberinto sin salida. Tienes que tomar un camino diferente. Uno que te lleve la paz y la serenidad absoluta. Y te repito, deja de preocuparte por las críticas de los demás. Solo tú conoces tu verdadero valor y potencial. La preocupación es como una nube que oscurece tu cielo. Permite que el sol brille en tu vida y disipe todas las sombras. Tienes que salir de esa prisión de la mente. Rompe las cadenas y libera tu creatividad y alegría interior. Tienes que dejar de preocuparte por las expectativas ajenas. Y comienza a vivir de acuerdo con tus propios desafíos y sueños. Recuerda que la preocupación es como una montaña rusa emocional que nunca se detiene. Súbete a la montaña rusa de la vida. Y disfruta del viaje. Deja de preocuparte por lo que no tienes y comienza a apreciar lo que tienes. Recuerda que la gratitud es la clave de la felicidad. La preocupación es como una sombra que siempre te sigue. Pero puedes elegir caminar bajo el sol y dejarla atrás. Esto es como mirarte al espejo. Y ver solo tus defectos. Tú tienes que mirar más allá y descubrir tu belleza única y singular. No dejes que las oportunidades se vayan. No las pierdas. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Deja de preocuparte. Es como un agujero negro que absorbe tu energía. Tienes que llenar tu vida de luz, de alegría. Y reemplazar todo lo negativo. Deja de preocuparte por el dinero y las posesiones materiales. La verdadera riqueza está en las experiencias y relaciones que construyes. Todo lo negativo es como una cadena que te impide volar. Tienes que romper esas cadenas y alcanzar las alturas que mereces. Preocuparse es como un barco anclado en el puerto. Levanta anclas y navega hacia los horizontes de tus sueños. Deja de preocuparte por lo que podría salir mal. Y comienza a enfocarte en todo lo que podría salir bien. Recuerda que tu felicidad no depende de los demás. Sino depende de ti mismo. No tienes que preocuparte por lo que piensen los demás de ti. Tú tan solo haz lo que te haga feliz. La felicidad está aquí y ahora. No es lo que pasó o pueda pasar. Si no puedes cambiar algo no te preocupes por ello. Recuerda que para avanzar tienes que dejar atrás todas las preocupaciones. La felicidad viene de dentro. No de afuera. Deja de preocuparte por lo que no tienes y valora lo que sí tienes. La vida es demasiado corta para perderla el tiempo preocupándose por cosas sin importancia. Si no puedes controlarlo no te preocupes por ello. Deja que la vida fluya y disfruta del camino. A veces dejar ir es lo mejor que puedes hacer por ti. Si te preocupas mucho. No disfrutarás lo suficiente. No dejes que las preocupaciones te impidan ser feliz. Siempre hay una razón para sonreír. Y tú tienes que buscar la tuya. La felicidad es un estado mental. Y no depende de las circunstancias. Depende tan solo de ti. Tienes que vivir el presente plenamente. Y no te preocupes mucho por el futuro. A veces la solución es no preocuparse tanto. El éxito y la felicidad van de la mano. Y tienes que dejar las preocupaciones de lado. La felicidad está en los pequeños detalles. No en las grandes cosas. Preocuparte por ti. Tan solo por ti. Es algo muy importante. Y deja que los demás hagan lo mismo. No te compares con los demás. Recuerda que tú eres un ser único. Y eso te hace especial. Disfruta el momento y no te preocupes por lo que vendrá después. Entonces, si algo no te hace feliz, déjalo ir. Deja de preocuparte por lo que dicen. Y tan solo haz lo que te hace feliz a ti. Si no disfrutas el camino, ¿qué sentido tendrías llegar a la meta? Recuerda que las preocupaciones son como las nubes. Vienen y van. Si no te preocupas tanto, todo será más fácil. Ya lo verás. No pierdas el tiempo preocupándote por cosas que no tienen importancia. La felicidad es un viaje. No un destino. No dejes que las preocupaciones te roben la alegría de vivir. Porque la felicidad no se compra. Se construye día a día. La vida es demasiado corta para preocuparse por cosas que no tienen importancia. Y que no valen la pena. Deja de preocuparte por lo que no puedas cambiar. Y cambia lo que sí puedes. No te preocupes por el pasado ni por el futuro. Tú tan solo viva el presente. El momento actual. La felicidad es contagiosa. Y tienes que compartirla con los demás. Si algo te hace feliz. Hazlo sin remordimientos. Deja de preocuparte por lo que pueda pasar y disfruta del presente. Si te preocupas demasiado no puedes disfrutar el momento que estás viviendo. A veces la solución es simplemente dejar de preocuparse. No dejes que las preocupaciones te impidan ser feliz. Cada día es una oportunidad para la felicidad. Así es que no la desaproveches preocupándote por cosas sin importancia. Tan solo sigue adelante. Y persigue tus sueños. No te preocupes por los demás. Tu camino es tuyo. Y nadie más puede recorrerlo por ti. No te distraigas mirando hacia los lados. Tan solo enfócate en avanzar hacia tus propias metas. No te preocupes por lo que los demás puedan pensar. Ellos no están viviendo tu vida ni experimentando tus desafíos. Solo tú conoces tus propias fortalezas y debilidades. Así que confía en ti. Y sigue adelante. Recuerda que la comparación es el ladrón de la alegría. No pierdas tu valioso tiempo y energía tratando de medirte con los demás. En lugar de eso, concéntrate en tu propio crecimiento y desarrollo personal. Lo que otros piensan o digan sobre ti. No es asunto tuyo. La opinión más importante es la tuya porque eres tú quien debe vivir con las decisiones que tomes y las acciones que emprendas. Cuando estés demasiado enfocado en complacer a los demás, puede que pierdas de vista tus propios objetivos. Recuerda que tu vida es tuya para vivirla a tu manera. Sin importar las críticas o la desaprobación de otras personas. Lo que piensan los demás de ti no es tu problema. Tu problema es lo que tú piensas de ti mismo. No permitas que las opiniones de los demás definan quién eres. Tú eres mucho más que eso. La única aprobación que necesitas es la tuya. Confía en ti mismo y en tus decisiones. Recuerda, eres dueño de tus pensamientos y emociones. No permitas que nadie más los controle. No te preocupes por complacer a todos. Eso es imposible. En vez de eso, enfócate en ser fiel a ti. Aprende a amarte y aceptarte a ti, tal y como eres. Esa es la mejor forma de liberarte del peso de la opinión de los demás. La preocupación es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. Nuestra fatiga a menudo es causada no por el trabajo, sino por la preocupación. La frustración y el resentimiento. La tristeza mira hacia atrás. La preocupación mira a su alrededor. La fe levanta la vista. Y sobre todo, no te preocupes hasta que sepas que realmente tienes una causa para ello. La preocupación nunca te quitará el dolor. Solo te quitará hoy tu alegría. La vida es demasiado corta para preocuparse por algo. Será mejor que la disfrutes porque el día siguiente no promete nada. La preocupación es una delgada corriente de miedo que atraviesa la mente. Si se lo alienta, corta un canal en que se drenan todos los demás pensamientos. No te preocupes por demasiadas cosas a la vez. No te preocupes por demasiadas cosas a la vez. La mayoría de las personas se quedan en su zona de confort porque se preocupan. Es el miedo lo que las frena. La preocupación no quita los problemas de mañana. Tan solo nos quitará la paz de hoy. La preocupación da una cosa pequeña, una gran sombra. Si quieres poner a prueba tu memoria, intenta recordar lo que te preocupaba hace un año o hoy. Preocúpate un poco todos los días. Ya en la vida perderás un par de años. Las personas se apegan a sus cargas. A veces más de lo que las cargas están unidas a ellas. Si te preguntas cuál es la clave más importante para la longevidad, tendría que decirte que es evitar las preocupaciones, el estrés y la tensión. Y si no me preguntaras, aún tendría que decírtelo. Cuando recuerdo todos los males, recuerdo la historia del anciano que dijo en su lecho de muerte que había tenido muchos problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca habían sucedido. La gente tiene tanta costumbre de preocuparse que si los salva de ahogarse y los ponen en un barco para que se sequen al sol con chocolate caliente, se preguntarán si se están resfriando. Hay una gran diferencia entre preocupado por la preocupación y preocupación. Una persona preocupada por la preocupación ve un problema y una persona preocupada resuelve un problema. Si no puedes dormir, levántate y haz algo en lugar de quedarte allí preocupado. Es la preocupación lo que te atrapa. No la falta de sueño. Si un problema es reparable, si una situación es tal que puedes hacer algo al respecto, entonces no habrá necesidad de preocuparse tanto. No hay ningún beneficio en preocuparse en absoluto. Pase lo que pase, sucederá. Así nos preocupemos o no. Una actitud positiva te ayuda a lidiar más fácilmente con los asuntos cotidianos de la vida. Tienes que aportar optimismo a tu vida y hace que sea más fácil evitar preocupaciones y pensamientos negativos. Así que no te preocupes si intentas y no tienes éxito de inmediato. No, solo haz lo mejor para que puedas mejorar. Solo hay un camino a la felicidad y está más allá del poder de nuestra voluntad. Piensa en todo lo bueno de tu vida en este momento. Libérate de las preocupaciones. Deja ir la ansiedad. Respira. Mantente positivo. Y todo estará bien. Los seres humanos estamos más preocupados por tener que por ser. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. El sosiego por los que se fueron antes no calma el desasosiego de aquellos que lo seguirán. A mí no me preocupa la muerte porque estoy demasiado ocupado viviendo. Que nada te turbe. Que nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Que nadie os tiene. Nada le falta. El avaro experimenta a la vez todas las preocupaciones del rico y todas las penalidades del pobre. Solo por hoy trata de vivir exclusivamente este día sin querer resolver el problema de la vida. Ese es el secreto para ser feliz. No nos preocupemos por el mañana. Tan solo aprovechemos este soplo de vida. Mañana todos abandonaremos esta posada. Y nos pareceremos a los muertos de hace muchos años. No puedes evitar que el pájaro de la preocupación y la inquietud vuela sobre tu cabeza. Pero puedes impedir que aniden en tus cabellos. No te contamines con todo aquello que no sirve. Aprende a descartar de tu mente todo aquello que te intoxica tus emociones. Las personas se preocupan más de lo que pueden ver que de lo que pueden. Si tienes remedio. ¿Por qué te preocupas? Si no tienes remedio, ¿por qué te preocupas? Es curioso. A veces te preocupas un montón por algo que al final resulta no ser nada. Trata todos los desastres como si fueran triviales. Pero nunca trates una trivialidad como si fuera un desastre. La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante. Un guerrero nunca se preocupa por su miedo. Es una tontería preocuparse del mundo. Este no se preocupa por ello. Cuando estás solucionando un problema. No te preocupes tanto. Ahora después de que has resuelto el problema es el momento de preocuparse. Solo existe una forma de felicidad. Que es dejar de preocuparnos por aquellas cosas que están más allá del poder de nuestro deseo. Cuando las sombras te siguen. Levántate muy temprano. La ocupación desplaza la preocupación. Y los problemas al enfrentarlos desaparecen. Así los problemas deben hacernos más fuertes. De los fracasos aprender. Y hacer de los éxitos estímulos callados. Las personas más felices son las que están ocupadas. Porque sus mentes no tienen tiempo para pensar en preocuparse. El que sabe mucho tiene mucho de qué preocuparse. La mayoría de nuestros problemas tienen su origen en el apego a cosas que erróneamente creemos permanentes. Lo ligero se hace. Ligero se hace el peso que bien se lleva. Las preocupaciones y miserias sobre las que edificamos nuestras vidas. Carecen de todo sentido cuando se está rodeado de la naturaleza en su expresión más cierta. Dos cosas son las que preocupan a las personas en la vida. Una es encontrar el amor de su vida. Y la otra si realmente la merecen. Dos cosas nos esperan. Ser felices o desgraciados. Si te pasas el día pensando en las deudas. ¿De dónde sacarás tiempo para amar? Deja de preocuparte por el tiempo que has perdido. En su lugar invierte tiempo en lo que te hace feliz y te hace crecer. La preocupación es como un sueño malo que no termina. Despierta y crea tus propios sueños de éxito y felicidad. Preocuparse es como una jaula que te atrapa. Abre la puerta y déjate libre para explorar el vasto mundo que te rodea. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Y enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. La preocupación es como una canción repetitiva en tu cabeza. Cambia la melodía. Y canta una canción de alegría y esperanza. Preocuparte es como mantener una cuenta corriente con problemas emocionales. Tienes que cerrar esa cuenta y abre una de bienestar y felicidad. Deja de preocuparte por las tormentas que puedan venir. Aprende a bailar bajo la lluvia y encontrarás belleza incluso en los momentos más difíciles. La preocupación es como un escudo que te protege de la vida. Quítalo y descubre cuán fuerte eres cuando enfrentas los desafíos. Preocuparte es como un laberinto sin salida. Tienes que tomar un camino diferente. Uno que te lleva hacia la paz. Hacia la serenidad. Deja de preocuparte por las críticas de los demás. Solo tú conoces tu verdadero valor y potencial. La preocupación es como una prisión de la mente. Tienes que romper las cadenas y liberar tu creatividad y alegría interior. Deja de preocuparte por las expectativas ajenas. Y comienza a vivir de acuerdo con tus propios deseos y sueños. Deja de preocuparte por lo que no tienes. Y especialmente comienza a apreciar lo que sí tienes. Porque la gratitud es la clave del éxito y la felicidad. Preocuparte es como mirar al espejo y ver solo tus defectos. Tú tienes que mirar más allá y descubrir tu belleza única y singular. Deja de preocuparte por las oportunidades perdidas. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. La preocupación es como una cadena que te impide volar. Tienes que romper esas cadenas y alcanzar las alturas que mereces. Preocuparte por el pasado es como conducir mirando constantemente por el espejo retrovisor. Mira hacia adelante y crea un camino brillante. Deja de preocuparte por las comparaciones con los demás. Cada uno tiene su propio camino y tiempo. La preocupación es como un espejismo en el desierto. Una vez que dejas de perseguirla te das cuenta de que nunca estuvo allí. Preocuparte es como un freno en tu viaje es el éxito. Tienes que soltar el freno y acelerar hacia tus metas. Deja de preocuparte por el pasado porque cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. La preocupación es como un reloj que avanza sin cesar. Disfruta cada momento antes de que se desvanezca en el pasado. Deja de preocuparte por los fracasos. Son simplemente lecciones en el camino hacia el éxito. Esta es como una máscara que oculta tu verdadero yo. Tienes que quitártela. Y muestra el mundo a tu autenticidad. Preocuparte por el futuro es como vivir en un mundo de qué pasaría si... Concéntrate en lo que es y construye sobre eso. Deja de preocuparte por lo que está fuera de tu control. En su lugar enfócate en lo que puedes influir. Y cambia el curso de tu vida. La preocupación es como una piedra que cargas en tu mochila. Tienes que deshacerte de esa carga. Y camina ligero hacia tu destino. Deja de preocuparte por las palabras vacías de los demás. Tienes que actuar con determinación y deja que tus acciones hablen por ti. Deja de preocuparte por las heridas del pasado. Permíteles sanar y florecer en cicatrices que demuestran tu fortaleza. La preocupación es como una cuerda que te ata a un mástil. Tienes que liberarte y navega hacia aguas desconocidas y emocionantes. Preocuparte por lo que otros piensan es como vivir bajo un microscopio. En lugar de eso, vívete a ti mismo. Y sea auténtico. Deja de preocuparte por las puertas que se han cerrado. Abre tus propias puertas a ese mundo lleno de oportunidades. Uno de los mejores consejos para cultivar la autoconfianza y dejar de preocuparse por la aprobación de los demás es recordar que nunca podrás satisfacer a todos. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que haces o dices. Por lo que es importante centrarse en hacer lo que es correcto y auténtico para ti. Otro consejo importante es valorar tus propias habilidades y logros. Tienes que reconocer tus fortalezas y celébralas. Esto te ayudará a sentirte más seguro de ti. Y confiar en tus propias decisiones. Deja atrás las comparaciones con otros. Y en su lugar, enfócate en tu propio progreso. Todos tenemos diferentes fortalezas y debilidades. Y lo que funciona para otras personas puede no ser lo mejor para ti. Concéntrate en mejorar en las áreas que deseas mejorar. Y celebra tu propio progreso. Es importante rodearse de personas que te apoyen y te animan a ser la mejor versión de ti. Busca a las mejores personas. Amigos que te apoyen en tus metas y te den retroalimentación constructiva. En lugar que te bajen con negatividad. Recuerda que tu felicidad y éxito no dependen de las opiniones de los demás. Así que tienes que confiar en ti. Y seguir adelante. Recuerda siempre que tu felicidad y bienestar son lo más importante en tu vida. No permitas que la opinión o el comportamiento de otras personas te afecte negativamente. Tienes que mantener siempre una actitud positiva. Y tan solo confiar en ti. No dejes que los demás definan quién eres. O qué quieres ser. Tú eres quien tiene el control de tu propia vida. Así que toma decisiones que te hagan feliz. Y te ayuden a alcanzar tus metas. No te preocupes por lo que piensen los demás. Ya que siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con tus decisiones. En lugar de eso enfócate en tus propias necesidades e intereses. Y disfruta de la vida al máximo. No debemos de preocuparnos por nadie más que por nosotros mismos. Es importante recordar que cada persona tiene su propio camino. Y sus propias decisiones que tomar. Por lo que centrarse en los demás solo nos distrae de nuestras propias metas y objetivos. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Así que tenemos que mirar hacia adelante. Y seguir trabajando en nosotros mismos para alcanzar nuestras metas y sueños. Y no debemos prestar demasiada atención a lo que los demás puedan pensar o decir. Recuerda. Tan solo tú eres el protagonista de tu propia historia. Y solo tú puedes decidir cómo quieres que se desarrolle. Y eso no tienes que olvidarlo nunca. Y por último. Te repito. No te preocupes. Sé feliz. El pasado ya pasó. Vive el presente porque el futuro aún está por venir. Cada camino tendrá sus baches. Pero tú no tienes que perder la esperanza. Tienes que disfrutar de cada momento como si fuera el último. Cruza el puente cuando llegues a él. No dejes que el miedo te detenga. Siempre habrá solución a los problemas. La vida es corta. Y tienes que vivirla al máximo. Afronta tus miedos y supéralos. No permitas que nadie te quite la alegría de vivir. Cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Aprende de tus errores y sigue adelante con más fuerza. No hay sueños imposibles si crees en ti. La felicidad está en las cosas simples de la vida. Vive. Ama y ríe. No te rindas. Sigue luchando. Siéntete libre para hacer lo que te hace feliz. Siempre habrá una luz al final del túnel. Sonríe. Eso confunde a la gente. La vida es un regalo. No la desperdicies preocupándote por cosas sin importancia. No hay nada más importante que la familia y los amigos. No te tomes la vida demasiado en serio. Deja de preocuparte. Cree en ti y en tus capacidades. Los pequeños detalles hacen la diferencia. La gratitud es el mejor antídoto para la tristeza. Aprende a vivir en el presente. Y deja atrás el pasado. No te compares con los demás. Recuerda que tú eres un ser único e irrepetible. Ríete de ti. Es el mejor remedio para la vergüenza. No dejes que los demás te digan lo que puedes o no puedes hacer. Tan solo deja de preocuparte. La vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Aprende a perdonar. Eso te liberará de la carga y del rencor. Rúdate de personas que te hagan sentir bien contigo. Vive cada día como si fuera el último. Porque nunca sabes cuándo será el final. Siempre hay una razón para sonreír. Solo hay que buscarla. Sé valiente y toma riesgos. No busques la felicidad en cosas materiales. Está en tu interior. No te preocupes por el que dirán. Vive tu vida a tu manera. Si caes, levántate con más fuerza. Haz lo que amas. Y ama lo que haces. La vida es una aventura. Tienes que disfrutarlo al máximo. No te limites a ti. Eres capaz de hacer grandes cosas. Siempre habrá un rayo de esperanza en los momentos más oscuros. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas. La risa es la mejor medicina para el alma. No te arrepientas de nada. Todo lo que has visto te ha llevado hasta donde estás ahora. Cuando sientas que todo está perdido. Recuerda que siempre hay una luz al final del camino. Deja tus problemas atrás. Despreocúpate. Te abraza cada día con una sonrisa en el rostro. Deja de preocuparte. En la vida los obstáculos son solo un desvío. Con valentía y determinación encontrarás tu propio camino. Cuando te sientas abrumado. Recuerda respirar. Cada día es una oportunidad para soñar. La fuerza está en tu interior. Por favor, nunca lo olvides. Tus metas son posibles y en ti confías. No importa cuántas veces caigas al suelo. Siempre puedes levantarte con un nuevo anhelo. Deja de preocuparte por la vida. La perseverancia es la llave del éxito. En cada desafío encuentro un aprendizaje perfecto. El optimismo es un faro en la tormenta. Nunca dejes que el miedo te paralice. El coraje te llevará a donde desees. La paciencia es un tesoro. El coraje es un tesoro. Y debes tenerlo en cuenta. El coraje es un tesoro. El coraje es un tesoro. Plántalos con pasión. En los tiempos difíciles siempre te protegerá. Tu persistencia. Tu tesón. Así que no te preocupes demasiado. Tan solo aprende. Crece. Y alcanza tu mejor momento. El fracaso es solo un paso en el camino. No es un destino final. No es un último destino. Toda la pasión que está en ti es una chispa que enciende tu llama. Haz que cada desafío sea digno de una fama. La sonrisa es un idioma universal. Vas del mundo un lugar más especial. No importa cuántas veces te derriben. Tu espíritu se elevará. Te hará renacer. El tiempo es un recurso que no puedes desperdiciar. Úsalo sabiamente. Y nunca dejes de avanzar. Relájate. Tranquilízate. Ten paciencia. No te preocupes mucho. El resultado será tu mejor recompensa. Ayuda a los demás. Haz del mundo un mejor lugar. Disfruta del camino. Y abraza lo inusual. Las oportunidades a menudo se disfrazan. Encuéntralas y toma decisiones audaces. La familia es un apoyo inquebrantable en tiempos de necesidad. Deja de preocuparte demasiado. Comparte amor y comprensión en todas direcciones. Amate a ti. Recuerda que eres un ser verdaderamente brillante. La fe en ti mismo es tu mayor aliado. Confía en tus habilidades. Ten orgullo y cállalo. Expresa tus emociones. Esas te harán sentir en calma. Deja de preocuparte demasiado. La paciencia es una virtud que debes cultivar. En los momentos de espera encontrarás tu lugar. Explora el mundo con ojos de aventuras. Porque la vida es un regalo. Es un tesoro sin igual. Y cada día es una oportunidad para avanzar. Soy Galeano. Y te digo que dejes de preocuparte y comienza a vivir la vida con gratitud. Por cada nuevo día que se te brinda. ¡Gracias! ¡Gracias!